Se dice Que quien se dio una buena quemada ayer en redes sociales es el fallido candidato a diputado y actual dirigente municipal del PRI, Sergio Baños, quien sin recato se volvió una imagen propiedad de Santiago Araúco Antones, fotógrafo especialista en imágenes con drones, y es que después de que le señalaron su error, Baños aseguró haber pedido permiso al autor para apropiarse de la imagen, lo que fue desmentido por el mismo Araú. Al parecer Baños le pidió permiso a otro plagiario, que el expresidente municipal y exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Leonicio Pineda Godos, podría incorporarse al gabinete estatal sin que hasta la fecha se sepa qué cartera ocuparía, aunque algunos dicen que llegaría a la Ejecutiva de Política Pública. No se descarta que después del tercer informe del gobernador Omar Fayad Meneses, se diera cambios en el equipo de trabajo de primer nivel. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.